hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas que tengas bonito día gente hoy les voy a hablar de mi cuenta de los cambios que hice y de una batalla épica épica contra un clan rango ese si de verdad que estuvo muy buena esta semana jugué full mi cuenta fíjense los pases de batalla a qué nivel los tengo de verdad que he jugado muchísimo gente he jugado muchísimo así que bueno antes de comenzar les voy a mostrar el canal del amigo comande gamer por favor vayan y suscríbanse vamos a ayudarlo los que les gusta dar apoyo a la comunidad latina vamos a ayudarlo a llegar a los 100 subs para que este man se sienta feliz y apoyado por la comunidad recuerden que acá en el canal de pinceladas todos tienen un espacio abierto para recibir apoyo ojito contáctenme por instagram pero envíenme un mensaje en un video que tenga déjenme un mensaje por allí y para yo poder leerlos y contestarles ojito con eso o síganme o hagan algo así porque a veces no contesto las solicitudes porque tengo muchísimas que son de gente loca ok fíjense vámonos con el hangar primero fíjense que no tengo el hellburner como ustedes dicen con el piloto maximizado los tengo hasta nivel 40 y si tengo esto la combinación del nuclear nuclear amplifier y el money gaming es muy bueno gente el money gaming te va dando una bonificación de daño por 10% de durabilidad perdida si funciona muy muy bien me ha gustado y este nuclear amplifier entre más daños hagas más bonificación de daño tiene si esto lo tengo así esto lo tengo así esto lo tengo así y esto lo tengo así gente así es que más o menos me gusta hice unos cambios de armas pues ya se ven el nerfeo así que bueno de verdad que tenía esas armas ahí guardadas pero no me gustaban mucho pero ya la estoy usando es lo que hay si fíjense esta batalla está calientica gente está calientica está de hoy en la mañana estaba jugando estoy jugando full full entrenando para ponerme a jugar esta semana con el clan estoy en el clan extinction por allí para tener unas batallas por allí épicas pero bueno de verdad que llevaba tanto tiempo sin usar esta cuenta que estoy calentando estoy calentando gente me han salido clanes por aquí clanes por allá si fíjense este clan ya me salió antes de esta batalla me salió una vez y nos ganaron si pero bueno en ese momento le clave 3 millones y pico de daño no estuvo mal pero en esta oportunidad yo estoy jugando un poco más a la ofensiva porque ojito no es que sea nivel bajo todos si sino que les quería mostrar este vídeo dije yo bueno si me sale un buen daño se los muestra ustedes también el otro me salió un buen daño si para que vean cómo funciona este bendito módulo pasivo el nuclear amplifier va muy bien va muy bien con el hellborner si siento que me lo matan un poco más fácil si las cosas como son me gusta más con durabilidad pero hace mucho mucho daño así que si a ti te gusta hacer daño y te ganaste un nuclear amplifier esto te funciona súper súper bien fíjense todo lo que hago con este bendito hellborner y ustedes peleándose por un shell y teniendo esto en el taller o en el mismo hangar yo tengo otro lo único es que lo tengo a nivel 10 y 11 pero hoy bueno eso fue la madrugada noche hice una locura gente ustedes saben que yo abro los cofres de los eventos y bueno estos cofres casi que los cinco eventos pasados y me he ganado muchos titanes tenía como siete minos tenía como tres cuatro charangas bueno tenía un pocotón de titanes allí gente y yo no sabía gente yo no sabía déjenme los comentarios ustedes sabían que por vender estas armas ya le voy a decir te dan cuatro millones de plata si las que son de los titanes nivel nivel uno si tenía demasiada gente vendí toda esa vaina vendí muchísimos componentes que tenía de robots y armas que no utilizaba que también me he ganado de los de los eventos tenía muchísimos y bueno no voy a subir más armas porque ya tengo esas armas y vendí muchísimos robots que me he ganado y armas que me he ganado a nivel uno y de verdad que acumulé demasiada plata jamás en mi vida había acumulado tanta plata de verdad una locura hice una venta dura como si mentía ninguna como media hora vendiendo allí porque antes de vender tenía que equipar a todos los robots que tengo en los hangares con armas con armas y módulos y tengo tengo cuatro hangares aquí en esta cuenta así que tuve que acomodarlo todo si bueno gente fíjense esta batalla me encantó un saludo a este clan no sé si son latinos no sé de verdad que de verdad de verdad no me los había conseguido antes así en clan quizás alguno que ocho suelto si pero así en clan no y luchaban muy bien bastante coordinados jugaban en dúo y a veces también se lanzaban un trío me parece muy muy buena técnica así como ustedes ven yo hice mi mayor esfuerzo para tratar de presionar por las balizas y cuando jugamos contra un clan y tú juegas solo es importante tratar de presionar las balizas no dejar que vayan hacia adelante y no dejar que se ganen todas las balizas a veces la gente yo veo no sé si ustedes les pasa que el clan se mete en la baliza de la casa o en el medio y todo el mundo va al medio y dejan las otras balizas solas el clan las agarra y bueno de verdad que se pierde muy pero muy fácil de esa forma gente esta es la mejor forma sacrificar ir por balizas colocarlas en blanco aunque sea yo acá no sé fíjense yo acá iba a iba a presionar y no presioné no sé qué me pasó gente pero bueno comienza la parte que me gustó y les voy a decir tengan cuidado tengan cuidado con este titán tengan cuidado gente esto que van a ver no es apto para los chillones a eso que les gusta quedarse de todos si yo sé que está muy chetado pero hay gente que se extralimita y hice unas cosas que bueno de verdad que no las voy a repetir pero tengan cuidado con este titán está demasiado demasiado chetado piense que estoy luchando contra un clan coordinado y ya llevo dos titanes al piso dos titanes para el piso gente de verdad que este titán está muy chetado ojo te lo matan también si te descuidas te lo matan es muy fácil lamentándolo mucho eso es así así que no es que luego digan que es invencible no es muy fácil de matar pero hace un daño descomunal con 4 caníbal reactor un daño descomunal fíjense ese titán ciento y pico de nivel lo mate en segundos estoy de verdad que sorprendido ya he hecho varios videos de esto pero esto lo quería compartir porque me encantó como jugué y como jugó mi equipo jugamos muy bien a pesar de que eran liga maestro bastantes de mi equipo al final veo las ligas aunque en estos días por cierto jugué y me hice siete millones trescientos rompí mi récord en esta en esta cuenta y veo los enemigos ya en liga maestro y yo digo joder pero estaban demasiado fuertes estos liga maestro si demasiado fuerte gente y cuando veo los niveles todos eran mk3 como están bajando de liga de verdad están bajando muchísimo de liga yo creo que eso ya se volvió un moda qué haces hoy bueno y bajo de liga qué haces mañana bueno mañana bajo de liga otra vez loco demasiado o sea demasiado nivel me quedé sorprendido además me quedé sorprendido gente o sea que ando en otra onda por allí pero me quedé sorprendido eso también es triste sí pero fíjense acá cometí la equivocación que dejé a este man solo al que se fue a la bomba pero es que vi este charanga y dije lo voy a matar lo voy a matar y fíjense como lo destrocé en segundos y no tan solo eso caigo y destrozo al otro titán no se salvo gente este titán volador con sigilo está demasiado chetado déjame en los comentarios si piensas lo mismo que te parece la batalla como estoy jugando ya estoy jugando con mi cuenta full 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 para pues manejarla bien porque en la otra cuenta youtuber pues tengo todo al máximo aquí también tengo casi todo al máximo pero no tengo los drones que tengo allá y bueno poco a poco me voy acostumbrando me refiero a los microchips aquí tengo microchips pero no son los mismos entonces pues poco a poco estoy viendo cómo se utiliza todo en mi cuenta en función de lo que tengo si está bastante bastante buena mi cuenta estoy probando esto otra vez el escudo del hawk acá no pongo el escudo porque estas armas hacen explotar al hawk y quería hacerlo explotar para bajarle las están porque yo no tenía las están lastimosamente el equipo perdió pero la batalla estuvo muy buena a mí me quedó un sabor de victoria porque jugamos muy bien y yo de verdad que hice un daño descomunal gente un daño descomunal vean cuánto le metí le metí 7 millones a un clan estuvo bueno sí o no sí o no gente ahorita les muestro las ligas para que ustedes vean allí de qué nivel eran los los amigos y los ese es mi equipo maestro este campeón este otro era campeón y los demás los enemigos eran campeones de un clan cango ese de verdad que estuvo muy bueno un saludo a todos los que estaban allí en batalla y nos vemos en un próximo episodio bye bye